Llorito llegará con el centro tendido, va hacia el manchón penal, no puede Lillingston, autor de dos goles, el otro lo hizo, cariño, y uno más por parte de García. Centro segundo, poste, remate, palo... ¡Gol! De Santos, las leyendas, ahora apareció Boazzo, remate de Lillingston, la tapó el Güero, la pelota va al travesaño, el Güero la siguió viendo, dice, ¿qué momento bajará? Pues no va a bajar nunca, porque llegó Boazzo y empujó.